Samsung presenta el Galaxy Note 8, que hereda lo mejor de la familia S8, eleva algunas de sus características e incorpora el nuevo S Pen para ofrecer una experiencia más completa al usuario. Se trata de un móvil con diseño sin marcos que equipa una pantalla Infinity Display de 6,3 pulgadas con tecnología Super AMOLED, resolución Quad HD Plus y soporte para HDR para brillar en el apartado multimedia. A pesar de su enorme pantalla, es un móvil bastante manejable y cómodo de utilizar, ya que gracias a la reducción de los marcos, sus dimensiones son muy ajustadas. Además, cuenta con el máximo nivel de protección frente al agua y el polvo. El Note 8 estrena una potente doble cámara trasera con dos sensores de 12 megapíxeles que tienen tecnología de estabilización de imagen y pueden combinarse para conseguir imágenes espectaculares, con y sin efecto bokeh. Además, contamos con el extra del zoom óptico de dos aumentos para acercar objetos lejanos sin perder calidad. Por su parte, la cámara frontal de 8 megapíxeles presume de una amplia apertura y tecnología de autoenfoque. A nivel de hardware, hablamos por supuesto de un móvil extremadamente potente gracias al procesador Exynos de última generación, que en este caso está acompañado por 6 GB de memoria RAM. Lo que defina el Note 8, sin embargo, es el nuevo S Pen, que ofrece nuevas funcionalidades de la mano de sus 4096 niveles de presión. Podemos escribir a mano con el S Pen, empezar a escribir con la pantalla apagada hasta 100 páginas de notas o utilizarlo para traducir frases completas de otros idiomas, entre muchas otras funcionalidades. Contamos con una batería de 3.300 mAh que promete una autonomía sobresaliente, Android 7.1 y todas las opciones de conectividad. Amén de los sistemas de escáner de iris, reconocimiento facial, la tecnología de carga rápida o el asistente personal Bixby, cada vez más inteligente, que ya conocíamos de la familia del S8. El Note 8 es plenamente compatible con Samsung DeX, la estación con la que podremos utilizar el móvil en cualquier pantalla para utilizarlo como si fuera un ordenador. Podemos cambiar el tamaño de las ventanas o emular aplicaciones a pantalla completa. Quizás la única pega sea la ubicación del lector de huellas dactilares, que se mantiene en la parte trasera. El smartphone se lanza en cuatro colores, aunque solo llegará a España en color oro y negro. El nuevo Samsung Galaxy Note 8 llega con armas de sobra para convertirse en el mejor móvil de 2017. Aubergente